Mi gente, estos son los tips que resuelven, presentados por nuestros amigos de South Florida Institute of Technology, que ofrece las mejores carreras como la de técnico en plomería y tantas otras. Te estoy poniendo el teléfono en pantalla en este momento para que los llames con todas tus preguntas, para que hagas un cambio inmediatamente en tu vida. Y llegó el pequeño gigante de la cocina, el chef Jekyll, mi gente. ¡Feliz viernes, mi gente! ¡Feliz viernes! Óyeme, Jekyll, tú no eres de la gente que están diciendo por ahí que son infieles en Jalilía, como estamos hablando al principio, ¿verdad que no? Tú eres un bien portado. Exactamente. Ah, bueno, eso es importante. Mi querido Jekyll, ¿por qué hay que hablar del mango en el día de hoy? Bueno, primeramente, gracias a todos los amigos y gracias a mi vecina Teresita, que tiene una mata de mango en Jalilía y me regaló estos mangos para hoy. ¡Saluda, Teresita! ¡Teresita! ¡Teresita! Bueno, esta es la época, entonces. Esta es la época de mango, mucha gente tiene en Jalilía mango, muchísimo mango cultivado en los patios y yo creo que es la mejor opción para ahorrar mucho billete. Claro, pero mira, tú encuentras esto en Kenda, lo encuentras en todas partes, en Pequeña Habana, en cualquier lado tú encuentras ahorita que hay matas de mango, hay que aprovecharlo. Ahora, ¿cómo sabe uno si el mango está maduro o si le falta un poquito? Bueno, primeramente quiero demostrarte que huelas en esta parte, en la parte extrema donde está el tallo, aquí. ¿Cómo es que le llaman a esto? Tú siempre dices el nombre. El pedúnculo. El pedúnculo, ok. Exacto. Vamos a oler y nos vamos a dar cuenta, si huele a un aroma frutal, como maduro. Este huele como frutal. Es que ya está maduro, realmente nos vamos a dar cuenta también por la coloración. ¿A qué no debería? O sea, si está verde, ¿qué pasa? ¿No huele o te huele como a qué? No huele, realmente no tiene el olor, este frutal, tiene como un olor muy suave. Pero en este caso, si lo hueles bien, como que sientes el mango acá, nos vamos a dar cuenta por esta parte de acá. Ahora, excelente. Ahora, hay manera, mi querido Jekyll, cuando uno tiene apuro y uno lo que quiere es que ese mango se madure para hacer una jalea, para hacer una cosa, ¿hay manera de madurarlo un poquito más rápido? Exactamente. Uno de los métodos que mayormente usamos es envolverlo en un papel periódico o ponerlo dentro de un cartucho. Mi gente, si lo ponen en un papel, es decir, en un cartucho, no cierre totalmente el cartucho porque puede tener hongos después el mango. Ok. Vamos a darlo abierto. El cartucho en la bolsa de papel. La bolsa de papel. Pero también tengo este método que me va a ayudar, que es poner arroz. Vamos a... A ver, aquí lo estamos llenando con arroz esto. Con arroz, exacto. ¿Cubriendo el mango completo? El mango completamente con arroz. No vamos a hacer un arroz con mango, mi gente. Ok. Vamos simplemente a cubrir totalmente el mango y en tres días vamos a tener maduro nuestro mango. Ok. Se lo recomiendo, lo podemos hacer en casa, es muy fácil. Ok. Y de verdad en tres días va a tener listo el mango. Y entonces, por supuesto, si se pelean por los mangos en la casa, lo mejor lo que pasa es, mi amor, ¿tú me escondiste el mango? No, lo tengo guardadito en el arroz. Entonces, ¿en cuánto tiempo es que se madura esto? Tres días aproximadamente. Tres días. Que se madure más rápido también. Ok. Cuando se madura el mango, si queremos que nos dure, ¿esto debería dejarse afuera al aire libre, refrigerador? ¿Qué hacemos? No. Una vez que ya el mango esté maduro como estos que tenemos acá, mi gente, lo vamos a guardar en el refrigerador. Oh. No precisamente tenemos que ponerle ni una bolsa, ni ponerlo en plástico, no. Vamos a guardarlo así en un plato y nos va a durar hasta cinco días. Pero si tú lo quieres, porque tienes mucho mango y no quieres tampoco que se desperdicie, lo quieres conservar hasta un año, hay otro método. ¿Cuál? Espérate, espérate. ¿Un año conservado el mango? Exactamente. Vamos a usar las bolsas plásticas. Pero, mi gente, le vamos a poner fecha, pero un dato muy importante es que hay muchas personas que hacen esto, que realmente lo hacen en mucha cantidad. Es decir, le ponen mucha cantidad en una misma bolsa y vamos a hacerlo mejor por pocas cantidades. Para ir sacando poco a poco. Para ir sacando poco a poco para no descongelarlo todo, porque si vas a utilizar una pequeña cantidad, es mejor tenerlo separado por porciones pequeñas que con mucha cantidad. Claro. Óyeme, y el helado del mango. Señores, ¿a quién le gustó un heladito de mango? ¡Oh! ¡Oh! ¡Helado de mango! Pero esto es complicado hacerlo, ¿no? No, es bien fácil. Como vemos, tiene solamente cuatro ingredientes. El azúcar, el mango, por supuesto, la leche y la papa. ¿Cómo que papa con el helado del mango? Vamos a usar papa para darle la consistencia al helado. ¿Pero con ketchup o sin ketchup? No, sin ketchup. Podemos utilizar, en este caso, papa, boniato o yuca. ¿Y esto crudo, cocinado, hervido? Cocinado, cocinado, hervido. Vamos a ponerle en la licuadora la pulpa del mango con el azúcar. Aproximadamente, para dos tazas de pulpa, vamos a utilizar media taza de puré de papa. Sin sal, por supuesto. Se hace un puré. Pulpa. Pulpa de mango, azúcar, puré de papa y leche. Oye, ¿me en serio? La papa lo que le va a dar realmente es consistencia a nuestro helado. Y, por supuesto, lo podemos hacer. No le vamos a echar sal. Claro, claro, claro que sí. Pero esa es tremenda idea, mi querido Jacky. Y, by the way, déjame decirte que con esta llegada del verano, como el mango es la fruta de temporada, el 6 y el 7 de julio, hay una feria de mango en un sitio que se llama Casa Planta Garden Center. 9 de la mañana, 4 de la tarde se me hizo interesante esto, porque puedes probar distintas variedades de mango. Esto es gratis, es como el Mangomanía, ahí en Casa Planta. Y eso está, aparentemente, en la 127 y la 68. 127 Avenida, la 68, ¿está bueno? Claro, está bueno. Pues probamos un montón de variedades de mango. Y, señores, el que más sabe de cocina en Miami se llama El Pequeño Gigante de la Cocina. ¡Aplausos, Fanchel! Y es gratis, querido Jacky. Gracias a todos de nosotros. Y, al regreso, Cristian, no tiene que ver con lo lógico del día. Le contesta a un señor que nos despide con sospecho de que su esposa le es infiel. Vamos a ver la respuesta en solo minutos en este viernes. ¡Aplausos! ¡Aplausos!